La verdad me siento muy feliz, muy contenta, muy afortunada de pertenecer a este gran equipo, como ya lo había mencionado antes. Yo siempre anhelaba jugar el fútbol profesional y la verdad que no me esperaba esta gran oportunidad que me está dando el club. Vengo a dar todo, traigo muchas ganas de hacer las cosas bien, de aportar al equipo positivamente y pues a trabajar con el equipo y a seguir para adelante. El fútbol siempre me ha apasionado mucho, entonces algo que he aprendido en la etapa de la universidad y ser estudiante deportista es que siempre debes de dejar todo en la cancha, siempre debes de sentir la camiseta, siempre debes de dar lo mejor de ti y esforzarte siempre. Entonces jugar, entrar al entrenamiento o jugar el partido como si fuera el último. Bueno, yo estudié ciencias de la nutrición en la Universidad de las Américas Puebla, es una carrera que a mí me apasiona demasiado, incluso pues yo también estoy elaborando y ahorita estoy dando consultas en línea. El área de la salud me encanta, me gusta ayudar a las personas, nutrición es muy importante para todas las personas de todas las edades. La nutrición, una buena alimentación ayuda a tener una buena salud, ayuda a prevenir enfermedades, también ayuda a tener un mejor rendimiento físico. Obviamente la nutrición acompañada de otras áreas o que sea un equipo multidisciplinario vas a tener mejores resultados, como por ejemplo buenos hábitos, actividad física, agregando el sueño, agregando la parte psicológica, haz la alimentación, es un plus para que tu cuerpo esté bien y tu mente también. Entonces, pues a mí me encanta mucho esto, lo que hago y sé que por ejemplo, si una persona está enferma, también la nutrición te va a ayudar a tener un mejor estilo de vida, ya sea que retenga un poco la enfermedad o que el paciente no se sienta tan mal, entonces es sumamente importante. Bueno, hablando de nutrición, una frase que me gusta mucho es la de la nutrición de hoy, es la medicina de mañana. Ser estudiante deportista es algo muy difícil, muy complicado, pero al mismo tiempo algo muy bonito y es un gran reto. Entonces, el nivel tanto que tienes que manejar académico como en el fútbol o en cualquier deporte, es muy pesado la exigencia, entonces siempre debes estar batallando mucho con esas dos partes, a nivelarlas y siempre trabajar mucho para ello. Hubo días en mi etapa universitaria en donde yo ya no quería saber nada ni de la universidad ni del fútbol, pero como te comentaba anteriormente, yo tenía sueños que poco a poco los fui consiguiendo y hasta ahorita también logré el sueño de ser jugadora profesional, entonces eso me motivaba, pensar en mis sueños y siempre quise salir adelante, siempre trabajé mucho, tanto en lo académico como en el deporte, entonces eso era lo que me motivaba, nada más alcanzar mis sueños y obviamente siempre con ayuda de mis padres y de mi familia.